Muy buenos días, señora. Le voy a presentar a Verónica nuestro cambio de esta mañana. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Muy bien, gracias. Me estaba contando, Verónica, que está preocupada porque le sale la cana, pero bueno, lo principal es a todo el mundo le sale la cana, ¿no? A cierto momento. Pero ella se pinta solo el cabello y siente que se lo mancha. De eso me voy a encargar yo, de hacerte un color parejo que se te vea lindo y darte unos buenos tips de maquillaje para que de ahora en adelante no dudes más de tu imagen. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces comencemos. Oye, Verónica, entonces tú te pintas solo el cabello, ¿verdad? Sí. ¿Siempre utilizas el mismo color? Sí. Me parece correcto porque lo peor que puedes hacer es decidir que hoy lo quieres castaño y que otro día lo quieres café y que otro día lo quieres chocolate y otro día lo quieres rojizo. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces lo que nos da la claridad es su cana, ¿verdad? Bueno, tenemos que lograr un color parejo que se le vea increíble, Javier. Verónica, quiero que nos cuentes. A mí y a todas las señoras que están en su casa, ¿qué es lo que te haces tú cuando te maquillas? Pues me... ¿De qué? ¿Me qué? No se hace nada. Por eso no sabe qué decir. Incluso dice que nada más se pone un poquito de máscara de pestaña. No se me maquillo. Casi no se maquilla. Ahora, ¿te molestan tus pecas? No. ¿Te gustan? Bueno, perfecto. Eso a mí también me gusta. Porque hay muchas mujeres que tratan de ocultarlas. Ya lo que quieren ocultar, lo que sucede es que utilizan a veces mucho maquillaje. ¿Ok? Y entonces, si usted tiene una peca doradita como la que tiene Verónica, utiliza un maquillaje que tenga más bien una base en pigmento amarillo, que eso va a provocar que la base se vea natural. ¿Sí? ¿Confías en mí? Sí. Vamos a empezar. Mire, señora, quiero por favor que observe los nuevos colores, el nuevo corte de Verónica, pero obviamente el cambio completo. Eso es sensacional. ¿Y cómo te sientes tú, Vero? Muy a gusto. Muy feliz. Ah, feliz. Eso es lo que quería escuchar, que te escucharas feliz. Feliz. ¿No sientes que te cortamos mucho el cabello? No, está perfecto. ¿Tu color? Muy bien todo. Y ya viste, estas iluminaciones que dejamos nos van a servir para cuando crezca la raíz no se te note tanto. ¿Ok? Ahora, de tu maquillaje. Tú que no te maquillas tanto, quiero que me digas si no se me pasó la mano en tu maquillaje. No, estuvo todo muy bien. ¿A dónde irías con este maquillaje? A bailar. A bailar. Pues nos vamos a ir a bailar. Señora, y si usted también se quiere sentir tan linda como se ve, Verónica, y quiere que nos vayamos a bailar, anímese un cambio de imagen. Recuerde que soy Enrique Duarte y ¡que venga la alegría! ¡Eso! Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga, 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 venga.